Estas 10 varitas representan al total del padrón electoral en Costa Rica. Una de ellas representa a los que no pueden votar por diferentes razones. Dos varas representan a aquellas personas que deciden no votar por no sentirse afines a la política, o bien, usan su abstencionismo como una forma de protesta. Esto dejaría el poder de elección a 7 varas. Si cuatro de ellas votan por un candidato, éste se convertiría en el presidente del país. Si decidís no votar, otros decidirán por vos. ¡Déjate de varas! ¡Salí a votar!